Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy vamos a ver una aplicación que básicamente nos permite poder visualizar cualquier contenido que yo tenga en mi computador en distintos dispositivos móviles, tales como una tablet, un smartphone e incluso dispositivos como un Chromecast o también por ejemplo la Apple TV. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizarla por supuesto es instalar la aplicación cuyo nombre es Unity. Vamos al link que se encuentra acá abajo en la descripción del vídeo y pueden descargar la aplicación en su computador que está disponible tanto para Windows como para Mac. Dentro de la configuración una vez que hemos instalado en este caso la aplicación vamos a poder elegir qué carpetas dentro de nuestro computador queremos hacer que estén disponibles para utilizar mediante Unity. Así que ustedes pueden tener total control de qué contenido quieren que sí se pueda ver o no se pueda ver desde sus dispositivos móviles. Esta es una aplicación muy útil sobre todo considerando que muchos dispositivos como por ejemplo iPhone, iPads o dispositivos con Android tienen una capacidad de almacenamiento limitado y con esto vamos a poder disfrutar de todo el contenido sin la necesidad de tener que pasarlo directamente a nuestro computador. Como podemos ver podemos hacer streaming tanto de música sin ningún problema en el dispositivo y vamos a poder enviarlo a distintos tipos de dispositivos. Por supuesto que no sólo música es lo que podemos compartir en este dispositivo sino que también cualquier tipo de vídeos que tengamos en nuestro computador. La ventaja es que el reproductor que tiene nos permite una gran cantidad de formatos y no sólo algunos de ellos que es algo que se agradece por supuesto en este dispositivo. Una de las grandes ventajas de esta nueva versión de Unity es que nos va a permitir enviar el contenido fácilmente a nuestra Apple TV y también a nuestro Google Chromecast. Para esto vamos a necesitar una cuenta premium que la verdad el costo es un poquito más de 2 dólares mensuales o podemos comprar una versión de por vida que vamos a pagar un poquito más pero vamos a tener este sistema disponible para siempre. Si analizamos por un lado el costo de poder tener almacenamiento ilimitado y de manera sencilla la verdad es que vale bastante la pena optar por la versión premium. La versión premium lo que nos da es la posibilidad de poder compartir el contenido a dispositivos como Google Chromecast por ejemplo pero con la versión gratuita ya podemos hacer y podemos enviar todo el contenido sin ningún problema así que ojo con eso. No sólo podemos enviar tanto fotografías imágenes videos sino que también documentos como pudieron ver. Pero analicemos una de las nuevas características de Unity que la verdad llama mucho la atención. Es la posibilidad de utilizar tu Chromecast en tu televisor para poder visualizar el contenido. Cabe destacar que no ni siquiera necesita estar físicamente al lado para poder compartir el contenido. Podría yo estar no sé en otra ciudad y compartir el contenido en el en este caso en el televisor de mi casa lo cual lo hace una alternativa bastante interesante. Y el proceso es bastante sencillo tal como lo hacemos con cualquier otra aplicación con Chromecast y va a enviar el contenido directamente desde el dispositivo al Chromecast. Quiere decir que estamos pasando las cosas desde el computador. El computador se va al celular y del celular al Chromecast. Así que la verdad es que tenemos full flexibilidad de cómo y dónde queremos reproducir el contenido que tenemos en nuestro dispositivo. Así que bastante útil en eso. Y cabe recalcar nuevamente si son amantes de Apple o están dentro del ecosistema de Apple también va a funcionar con sus Apple TV sin ningún problema. Así que el proceso de poder mostrar el contenido es muy sencillo. Muy fácil de utilizar y es por eso que les recomiendo esta aplicación si buscan una solución sin mayores complicaciones para poder disfrutar del contenido desde su computador hacia su Chromecast a través o con el intermediario de su en este caso tablet o smartphone. Así que en general es una aplicación que me llamó muchísimo la atención. Funciona muy bien tanto en Android como en iOS. Ahí podemos ver que estoy utilizando ambas versiones de la aplicación Unity y en ambos dispositivos la verdad es que funciona sin ninguna dificultad. Así que para los amantes tanto de Android como de iOS podemos ver que este dispositivo se comporta sin ninguna dificultad sin ninguna dificultad en este aparato. Y por supuesto que la posibilidad de enviar a Chromecast también está disponible por supuesto en dispositivos con el sistema operativo Android. Acaba de destacar sí que la versión Premium tiene 7 días gratuitos así que pueden probar y ver si efectivamente es lo que ustedes buscan y luego de eso pueden cancelarla o seguir adelante con la suscripción. Así que es una aplicación que vale la pena visualizar. Prueben la versión de pago porque la verdad que me ha resultado en mi caso muy útil ya que me permite compartir todos los archivos a cualquier dispositivo que tengo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.